Nos vamos al 16 de febrero porque justamente este día el sistema de bicicletas públicas Ecovici celebra 13 años de servicio ininterrumpido. César García es quien nos va a contar todo al respecto. Te escuchamos, César. Paola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Pues ya lo mencionaban ustedes, pues son 13 años en las que Ecovici pues ha brindado un servicio extensivo para miles de capitalinos, ¿verdad mi querida Diana? Así es, ya 13 años de Ecovici. Sí. Oye, cuéntame, ¿cuántas estaciones o cuántas justamente se encuentran en la capital y que han beneficiado a tantos usuarios? Con el sistema anterior, el sistema de bicis rojas, teníamos 458 estaciones distribuidas en el polígono. Ahora vamos a llegar a 687 con la expansión. Exactamente. Y fue cuando también hacen la renovación de casi toda la bicicleta, ¿no? En donde pues ya ahora ya no son rojas, ahora son negras, ¿no? Y con algunos beneficios extra, ¿no? Así es. En el mes de agosto se hizo, se llevó a cabo la implementación, empezó a funcionar este sistema. Fueron muchos meses antes de planeación y de trabajo interno para lograr esto, ¿no? Para renovar las bicicletas, para que todas las cicloestaciones anteriores estuvieran sustituidas por estas nuevas que tienen mayor tecnología, que tienen tecnología nueva, que son más accesibles, que son más fáciles de utilizar. Las bicicletas también son bastante más cómodas, más ligeras. La forma de anclar y desanclar también es muy amigable, ¿no? Ahora tenemos una app súper funcional en donde te puedes inscribir, con ella puedes desanclar bicicletas, ir siguiendo tu viaje, planear tu ruta, ver dónde hay bicis disponibles. Está padrísimo. Y aparte que, bueno, trabaja justamente con la tarjeta de movilidad integrada y que, pues, ya nos, también nos beneficia un poco a muchos de los usuarios. Así es. Con la tarjeta de movilidad integrada pueden vincular ahí su servicio de Ecovici y usar una tarjeta para todo el sistema de movilidad. Muy bien. Pues yo sé que Paola y Héctor, digo, Héctor maneja muy bien y sabe muy bien de estos temas. Paola, no se diga. Me gustaría que, pues, mucho de su público, pues, también se empape un poquito de esto, del trabajo que hace Ecovici y, pues, me gustaría, pues, desanclar alguna de estas. ¿Cómo se hace, mi querida Diana? Ok. Hay dos formas. Una es con la app, pues, escanear el código QR que está acá, en todas las bicicletas, y la otra es con la tarjeta de movilidad integrada. Si quieres, lo intentamos. Vamos a intentarle. Ok. Aquí está Diana, va a intentar desanclarla con la tarjeta de movilidad. En todo caso, si no, también lo pueden hacer con su código QR. Sale ya justamente la bicicleta. Y, oye, pero luego me ha tocado que luego los asientos se encuentran muy chaparritos. ¿No? ¿Qué era lo que pasaba mucho con las bicicletas rojas? Así es. Los asientos son ajustables. Tienen también una regla para que tú, una vez que ajustas tu medida, dices, no sé, me toca el 6. Bueno, entonces siempre le pones en el 6, le pones el segurito y vamos a rodar. Vamos a ponerle ahí. ¿Me ayudas tú? Vamos a poner, pues, al tamaño de la cadera. Yo sé que no tengo compañeros, no me juzguen. Yo creo un poquito más abajo. Ándale, ahí más o menos. Y, pues, así ayuda de que, pues, ya uno transite por las calles muy bien. Pues, bueno, antes de finalizar esto, pues, invitar a toda la gente porque sabemos que se expandieron a más colonias, ¿verdad? Así es. Comenzamos la expansión a las colonias aledañas a donde estaba el polígono anterior. Ahorita empezamos en Santa María de la Rivera. Ya tenemos seis estaciones nuevas. Y los próximos días nos vamos a Coyoacán. Muy bien. Pues, muchas gracias. Gracias por toda la información. Felicidades por sus 13 años y que, pues, vengan muchos más, ¿no? Muchas gracias. Que sean más años de Covici y a seguir rodando. Así es. Pues, vamos a rodar ya como dice aquí Diana. Vamos a rodar Paola Héctor. Hay que hacerlo con mucho cuidado, por supuesto. Y, pues, bueno, vamos a subirnos. Casi se ve que no utilizo. Y, pues, bueno, nosotros tenemos que regresar las cámaras al estudio. Que pasen muy buena tarde. Eso, gracias, César García. Todos aprendemos en algún momento. Ahí está, mi querido César.